Dios de la prosperidad, hoy acudo a ti clamando por auxilio. Permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia. Que pueda permanecer, crecer y perdurar. Que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor, ni el respeto ante tu palabra. Señor, hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso. Derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo, me veo obligado, obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Tú, Dios, eres el dueño de todo el oro y la plata. Tú sabes cómo resolver todo problema. Hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes. Guíame, dame sabiduría, la creatividad, las ideas, los recursos. Abre las puertas para hacer buenos negocios. Abre caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de tu mano, te digo amén. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Aunque camine en valle de las sombras, lleno de carencias, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, me darás los medios para avanzar y triunfar. Porque tú, Señor, me perdonas y me libras de toda esclavitud y toda deuda por falta de administración y sabiduría. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Úngese en mi cabeza con unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Ve delante de mí y tráeme días de calma y prosperidad. Dios Padre, apiádate de mí hoy y siempre. Sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda, pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor. Contigo a mi lado, todo lo imposible se vuelve posible. Contigo a mi lado, me siento protegido. Me siento protegida y segura. Dame la tranquilidad que preciso. Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante. Ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los momentos difíciles. Que cada plan que tracemos sea con tu bendición. Que cada día de nuestra vida, en nuestras acciones, recibamos tu favor, tu comprensión y tu dulce amor. Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti. Que tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos. Que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompañe. Y asista generosamente cada día de nuestras vidas. Yo te ofrezco mi corazón. Acéptalo, Señor. Purifícalo, protégelo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Amado Padre, hoy me acerco a ti por lo que ya sabes que estoy precisando. Preciso un milagro de dinero. Preciso tener una estabilidad económica suficiente como para vivir con mi familia dignamente. Haz por favor que no me falte el pan en mi mesa. Un techo que cobije a mí y a mi familia. Sálvame de las inclemencias que no pueda afrontar con tu divina caridad. Oh celestial divina providencia. Concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día. Baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti. Padre todopoderoso, no me desampares en ti. Dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas. Hoy y siempre te amo y confío en ti con todo mi ser. En mi interior siento que me escuchas, que me miras y eso me reconforta y me da esperanza. Tú me das calma, sosigas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre, tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores. Recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones. Dame el aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad. En especial te solicito lo siguiente que específicamente está complicado en mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar. Gracias Padre por escuchar mi urgente petición. Otórgame tu gracia divina, líbrame de todo mal a mí y mi familia. Que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante. Para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia. Me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí. Ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado, con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío o aún mejor de la manera menos pensada como por lo general suele sobrar. Quito de mi mente ahora mismo todo perjuicio sobre el dinero. Anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo. Porque si sé de algo para que vine a esta vida es para no juzgar. Más bien al contrario, trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas. Porque la mayor riqueza ya la tengo, la llevo conmigo. Nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos. Amado Padre, pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia. Porque estoy seguro, estoy segura que tú no quieres que sufra escasez. Tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Multiplica tu dinero con esta poderosa oración. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien agradece y fortalece a todos. Primero Crónicas 29-12. Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concéntrate en todo lo que estás pidiendo. Prosperidad en tu vida. Pídeselo a Dios de corazón. Amado Dios, hoy estoy aquí frente a ti para elevar una oración de gratitud y esperanza. Gracias por nuestro hogar. Por ser tú dándolos fuerzas, orientándolos en todas nuestras actividades. Gracias por los alimentos que nunca faltan en nuestra mesa. Y gracias por tu mano generosa que nos provee, que nos protege y nos alivia. Por favor, danos fe y fuerza de voluntad para permanecer firmes frente a las dificultades. Sabiduría para reconocer las oportunidades y permítenos tener éxito en nuestros trabajos y emprendimientos. Para que así nuestra cartera pueda ser abundantemente llena. Bendice las semillas que planten en nuestras manos. Ayúdanos a cuidar nuestros campos con dedicación y paciencia. Líbranos del enemigo y danos la dicha de recaudar una abundante cosecha que sea de utilidad para nuestra vida. Y que podamos compartir con aquellos que más lo necesitan. Vengo a pedirte en este momento que nos sigas proveyendo de muchas bendiciones y que bendigas el dinero que ingresa a esta casa. Ya conocemos que los materiales materiales no tienen importancia, pero el dinero hoy día es muy importante. Te pido que protejas nuestras billeteras para que el dinero siga llegando y que nunca falte. Sabes que seguiré en mi trabajo esforzándome cada día para ganar honestamente y así poder tener una vida tranquila. Pero te pido que nunca me abandones, ya que tú eres el motor que me lleva a seguir adelante. Hay muchos obstáculos que se me hacen difíciles de superar. Obstáculos monetarios que se escapan de mis manos y solo tú me puedes ayudar. Solo pido una salida, una oportunidad que me permita avanzar y obtener los resultados que deseo. Ayúdame a multiplicar mis riquezas, Señor, y que con ellas mis deudas puedas saldar y ayudar a mi prójimo. En lo que necesite, suple mi vida con tus grandes riquezas. Prospera en mi casa y mi trabajo. Bendice el fruto de mis labores. Multiplica en gran manera mi provisión. Susténtame con la diestra de tu justicia y libera mi vida financiera. No te pido una ruta fácil. No pido que soluciones mis problemas. Solo pido que me tiendas tu mano para sostenerme en ella. Pido una palabra de aliento, una señal en mi camino. Es lo único que necesito en estos momentos. Gracias, mi Dios. Gracias por el amor que me has dado. Por la familia que me has obsequiado. Por las personas que hoy están a mi lado. Por mi trabajo. Por el techo. Por el techo. En el que hoy descansamos. Desde lo más profundo de mi corazón. Te doy las gracias. Gracias, Señor. Que la fe en ti. Incremente mis riquezas. Para el bien de todos los que me rodean. Y por honor nuestro. Porque tú nunca me has abandonado. Y por eso es que he seguido en tu camino del bien. Quiero que me sigas ayudando. Ya que contigo a mi lado tendré la fuerza de seguir adelante y poder llegar en el momento de mi partida a tu lado. Te doy gracias por la vida que me diste. Y por la de mi familia. Por toda la vida del planeta. Y por aquellos con quienes convivo a diario. Desde el momento en que me pongo de pie. Hasta que llego a dormir. Te pido que bendigas a través de tu amor. A mi familia. Mis amistades. Y todas aquellas personas que conozco. Y sé que necesitan muchas cosas. Dame la sabiduría. para ser un buen administrador del dinero. Y quita de mi camino toda deuda o carga. Que haga que mi dinero se agote. Amado Dios. Hoy quiero depositarme. En tus manos. De manera esperanzada. Y confiada. Por favor, mira mi corazón. Mis tristezas. Mis preocupaciones. Mis necesidades. En mi vida hay algunas dudas y compromisos que necesito cancelar. Y es por eso que hoy te pido que tomes mi mano y me ayudes a salir adelante. Por favor, derriba todos los obstáculos que existan en mi camino. Libérame del mal. De las ataduras impuestas. Y permíteme prosperar. Ayúdame a tomar buenas decisiones y apóyame en mis trabajos. En mis emprendimientos y mis negocios. Permíteme tener un corazón noble y agradecido para disfrutar de cada una de las bendiciones que tú generosamente me has dado. Y enséñame a vivir feliz con todo lo que soy. Con todo lo que tengo. Con todo lo que me falta. Y con todo lo que me aguarda. Señor, quiero dejar atrás los errores del pasado. Y desde ahora, construir una nueva vida. Por favor, apóyame en este nuevo comienzo. Permíteme cumplir con mis obligaciones. Y ayúdame a recordar a cada instante que la mayor felicidad y la fortuna es vivir con un alma noble. Que actúe conforme a tu palabra. Padre, tú que siempre has cuidado de nosotros. Que nos viste formarnos. Que sabes el esfuerzo que hacemos. Nunca nos dejes. No nos abandones. No dejes que el hambre y la miseria lleguen a nuestras vidas. Sabemos que el dinero no vale nada. Pero en este mundo, en donde todo se mueve por él, lo necesitamos. No queremos caer en la maldad. Permite que éste llegue para que podamos seguir manteniéndonos juntos. Y en felicidad. Por eso te pido que el dinero nos llegue en abundancia. Así como nos mandan las lluvias. Para que la comida nunca nos falte. Dame la oportunidad. Con tus bendiciones de tener una mejor vida económica. No quiero pasar más dificultades por no tener dinero. Quiero tener todo lo que he soñado. Y solo podré hacerlo si tú me ayudas. Dame por favor esa oportunidad esa oportunidad. Ese dinero que se gane en cantidades. Lo cuidaré y protegeré. Además lo invertiré y ayudaré a aquellos que lo necesiten. Los buenos momentos que me has dado los agradezco. porque tú eres un Dios de bien y bondad. Por eso te pido que bendigas mi trabajo. Nunca dejes que los momentos de oscuridad y carencia lleguen a nuestras vidas. Y sigues siendo esa mano protectora y el motor que nos lleva a los que nos lleva a salir adelante. Que tu santo hijo Jesucristo y su madre la Virgen María también sean nuestra vida. Que tu santo hijo Jesucristo y su madre la Virgen María también sean nuestros protectores. Y bendiga las cosas que tú nos envías. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y confíale todo a Dios. Confía en su poder y pídele con lujo de detalles todo lo que estás necesitando en tu vida. Oración para tener éxito, dinero y abundancia en la vida. Haz esta poderosa oración y verás los cambios en tu vida. Te recomiendo que mientras escuchas esta oración, te concentres en tu petición y lo escribas abajo en los comentarios. Querido Padre bondadoso, te ruego que escuches mi necesidad. Que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Oh Padre bondadoso, tú que eres todo omnisciente, omnipotente y amoroso. Vengo a ti con mi corazón agradecido para orar por la abundancia que necesito para que no me falte prosperidad ni a mí ni a mis amigos, familiares o personas de este mundo. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso, te ruego para que no le falte la abundancia a este hijo tuyo, que hoy te pide auxilio para llenar su camino. Si así es tu decisión de prosperidad y abundancia, te pedimos, Señor, que tengamos una experiencia transformadora y renovadora en los días por venir. Ayúdanos a dejar de lado la ansiedad sobre el futuro. Lamentarnos del pasado para que podamos vivir en paz contigo y vivamos un día a la vez, Señor. Gracias por lo que has obrado en nuestras vidas. Permite que podamos hacer una diferencia con esta profunda oración y así reflejar tu luz en un mundo que con desesperación necesita tu presencia y bendición. Señor, a menudo nuestros corazones vagan, nuestras vidas no te glorifican, nuestras acciones no te honran. Danos la humildad, quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Por favor, Dios mío, ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total. Mientras miro a tu Hijo amado Jesús, el amor y consumador de mi fe, Padre Celestial, te agradezco y te bendigo que en esta vida ya has proporcionado todo lo que pueda pedir o necesitar. Por eso te ofrezco esta oración para tener éxito en la vida. Gracias, Padre. Tu provisión no se basa en mis esfuerzos, sino en la herencia que tú nos has dejado a través de Jesucristo. Gracias porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Padre, es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Por eso, Señor, sé mi salvador. Líbrame de mis fracasos. Tal como me has salvado del pecado, dame sabiduría para que pueda ser administrador de todo lo que entregas en mis manos. Gracias por tu provisión diaria, por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás. Padre, te doy mi vida y todas mis preocupaciones. Ya sé que me has dicho que no necesito preocuparme ni temer por nada, ya que me has dicho que te ocupas de todo y solo debo confiar y tener fe. Confío plenamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida. A partir de hoy, Padre, a medida que avanzamos en el futuro y cosas nuevas nos esperan, es difícil no pensar en los problemas y el dolor. Hazme recordar que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece, aferrándome a tu mano poderosa y sabiendo que has calculado cada paso de mi vida. Para guiarme, concédenos la fortaleza día tras día, para soportar los desafíos que se crucen en nuestro camino. Señor, haz de mí una herramienta de tu paz, donde no exista rechazo. Permíteme que siempre amor, donde exista dolor, clemencia, donde existe duda, fe, donde existe angustia, confianza, donde existe tiniebla, luz y entusiasmo, donde existe tristeza. Ayúdame a solo pensar en lo positivo. Nunca más mirar al pasado. Padre, gracias por tus grandes bendiciones. Continuaré trabajando y luchando. Entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Gracias, mi Señor, Señor. Señor, tanto deseo tener éxito en mi vida. Sé que en dinero los bienes materiales no hacen la felicidad, pero sin ellos tampoco tenemos condiciones de vivir dignamente. Señor, anhelo prosperidad en todo lo que emprenda. Bendíceme, Señor. Hazme próspero. Que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí espíritu de competencia. Cuando lo que deseo es vivir en todo lo que haga, deseo la paz y deseo ser feliz y exitoso o exitosa. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío, que yo viva para generar felicidad. Y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí por haberme enseñado en este momento a ser cada vez más próspero y exitoso. y muy agradecido. Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Señor, profeso que como hijo tuyo tengo derecho a ser próspero. Señor, pido que nos recojas en tus manos hoy y nos proveas y cubras nuestras necesidades. Suministra mi existencia, querido Dios. Dame fuerza y sabiduría para que pueda cambiar mi pensamiento y actitud y así cambie mi vida y prosperar. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida a bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Y no permitas que tenga más descensos económicos. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra. Para que pueda prestar más atención a tu reino divino, he trabajado muy duro y sin embargo, mis necesidades no tienen fin. Concédeme este deseo y hazme digno de su cumplimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando nuestra petición. Tan solo deja que los pensamientos fluyan en tu respiración y en tu petición. En este video nos conectaremos con la poderosa presencia de Dios, Señor de todas las cosas y de sus ángeles, espíritus celestiales y guardianes que siempre nos están intermediando entre el cielo y la tierra. Pedimos que nos conceda un milagro financiero que desbloquee la riqueza y la prosperidad y que multiplique el dinero bendito en nuestras vidas. Esperemos con mucha fe para que esta oración sea elevada a Dios, a sus ángeles y guardiares de la luz en el mundo espiritual. Y que esta energía creadora pueda manifestarse y concretar las bendiciones financieras para que lo extraordinario suceda en nuestras vidas. Calme su mente y su corazón. Cierre los ojos, respire profundamente y hable con Dios. Que ahora viene a escucharlo. Abra su corazón y hable con mucha fe. En este momento me conecto con la energía suprema que rige todo el universo. Señor de todas las cosas, que tienen el poder de tejer nuestros destinos. Dios, Padre celestial, poderosa energía divina, me coloco ante ti y clamo por mi vida financiera. Pon tu mano en mi destino y concédeme el milagro financiero. Desbloquea la riqueza y manifiesta el dinero inmediato. Pido que abras todas las puertas y operas y operes milagros en este mismo momento de mi vida. Y me concedas infinitas posibilidades para prosperar y transformar con tu poder. Y concedeme esta gracia de tener caminos prósperos y abundancia financiera. Y manifiesta la energía del dinero bendito. en mis caminos. Para que pueda suplir las necesidades de mi familia. Y vivir con tranquilidad y paz. Permite que los espíritus de luz y los guardianes y los guardianes de la riqueza de Dios vengan a bendecirme y a concederme la energía del dinero bendito, de la prosperidad de la prosperidad infinita y la abundancia plena. Para que a partir de ahora esta poderosa energía sea permanentemente en mis caminos. y para que los espíritus de la luz. Y para que los guardianes de la fortuna y la multiplicación. me concedan ahora mismo el amparo divino. Y que el flujo de la prosperidad y la energía del dinero bendito sean inminentes en mi vida. definitivamente a partir de ahora. Soy hijo de Dios. Tomo posesión de esta energía del flujo de dinero y la abundancia. Pues Dios es especialista en hacer lo imposible posible y en socorrer a quienes claman por su providencia divina. Dios. Suprema fuerza infinita. Permite que tus ángeles y arcángeles y seres iluminados que trabajan a favor de la humanidad vengan en mi ayuda y transformen mi vida financiera y hagan permanente y definitiva. Y hagan permanente y definitiva la energía de la riqueza y el flujo de prosperidad en mis caminos. Permite que los guardianes de la buena suerte y la fortuna vengan en mi ayuda y manifiesten dinero inesperado en grandes cantidades y resuelvan mi situación urgente. Amado Dios. Concédenme nuevos caminos y nuevas oportunidades para manifestar la energía del dinero en mi vida. Y que esta energía sea siempre abundante y permanente, ya sea a través de un mejor trabajo, premios de lotería, negocios y emprendimientos exitosos, o cualquier otro camino honesto que me traiga estabilidad financiera y éxito. Manifiesta en mi vida, dinero, riqueza y abundancia. Y buena suerte en todas las áreas de mi vida, honrado sea. Permite que en este momento la falange de la luz y los guardianes de la riqueza y la fortuna vengan y me concedan el milagro que clamo al Señor para que a partir de ahora tenga la transformación definitiva en mi vida financiera. Hazme bendecido, victorioso y exitoso, y que mi vida financiera prospere abundantemente. Dios, Padre amado, bendice a mi familia y a mi hogar, y envuélvenos siempre con tu magnetismo divino, y concédenos tu amparo en todo momento, y que la salud, la energía, la unión, el amor y la tranquilidad sean eternos en nuestras vidas. Usted es el Dios de lo imposible, dueño del oro y de la plata, Señor de la multiplicación y de lo extraordinario. Por eso creo y tomo posesión del milagro financiero y de la gran transformación que el Señor hará en mi vida, a partir de ahora yo permito, yo acepto, yo recibo, yo agradezco su amparo divino en mi vida, y tomo posesión de toda prosperidad, abundancia, abundancia, riqueza y dinero bendecido e inesperado en mi vida, a partir de ahora, hecho es, hecho está. Amén. Respire profundo, abra los ojos y agradezca, por este momento bendecido. Amén. Oración poderosa para multiplicar el dinero y alejar todo espíritu de miseria y escasez de tu vida. Dios proveerá, Señor y Dios mío, estoy aquí frente a ti para elevar una oración de gratitud y esperanza. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida y en la vida de las personas que amo. Gracias por tu voluntad, por tu sublime compañía, que nos da la tranquilidad, esperanza y seguridad cada día. Muchas gracias también, Señor, por nuestro hogar, por ser tú quien nos guía y nos da fuerza cada día, y nos orienta en todas nuestras actividades. Muchas gracias, Señor, por los alimentos que nunca nos faltan, porque tú nos los provees en nuestra mesa, y gracias por tus manos generosas, que nos provee, que nos protege y nos alivia. Señor, tú mejor que nadie conoce mi vida, la vida de mi familia, nuestras necesidades y nuestras carencias. Cada uno de nosotros está librando su propia batalla, siempre con el anhelo de crecer en paz y bienestar. Es por eso que hoy te suplico que seas tú, Señor, apoyándonos en nuestro día a día, ayudándonos a salir adelante, a vivir una vida en plenitud y abundancia, libres de deudas y de preocupaciones. Por favor, danos fe y fuerza de voluntad para permanecer firmes ante las dificultades. Oh, Señor, danos sabiduría para reconocer las oportunidades y permítenos tener éxito en nuestro trabajo y emprendimientos, para que así podamos entender tus caminos, para que así nuestros bolsillos puedan ser llenos en abundancia de tu gracia y de tu misericordia. Señor, bendice las semillas que siembran nuestras manos. Ayúdanos a cuidar de nuestro trabajo y nuestros negocios con dedicados, con dedicación y paciencia. Oh, Dios, líbranos del enemigo, de las personas que por envidia o maldad tratan de arrebatarnos las fuerzas de nuestro sustento y nuestro sudor. Danos la dicha de recolectar abundantes frutos que sean de utilidad para nuestra vida y la de nuestra familia y que podamos compartir con con aquellos que más lo necesitan. Oh, Señor, Dios mío, Dios grande, Dios fiel, gracias por amarme con mis defectos y mis virtudes y gracias por permitirme este momento de sinceridad en nuestros caminos contigo. Oh, Señor, hoy dejo mi vida y mi esperanza en tus manos, porque sé que tú proveerás a todas mis necesidades con generosidad y conforme a tus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Mateo 6.26 Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Confía, confía, Dios mío, porque yo soy tu Dios y en mis manos está tu destino. Sé que estás preocupado por los días que vendrán y no sabes qué hacer, pero que no te quite la tranquilidad las cosas cotidianas. Y los problemas de la vida. Ponte en oración. Busca mi presencia. Y yo te responderé y proveeré todas tus necesidades. Solo ten fe. Amén. Oh, Dios amado, este día es el que tú has hecho para que yo me goce en ti. Y en todas las maravillas que tú harás con mi vida, también me llena de felicidad acordarme de todos los detalles que tú has tenido en mi vida. También me acuerdo, Señor, que cada día, cada mes, cada año, nada me ha faltado. Y aún, para bendecir a otros, me has provisto. Oh, Señor, no permitas que hoy ni nunca se me olvide tu gracia, tu amor y los milagros que tú has sobrado en mi vida. Milagros que he visto con mis propios ojos, para que mi corazón se llene de fe. Si se llega a presentar otro obstáculo, prueba o tribulación, o enfermedad, quiero tener presente la victoria que me das. Y entender siempre que el maligno está vencido y que no debo afanarme ni llenarme de ansiedad por los ataques e infames del enemigo, del malvado. Dame la sabiduría para saber comunicar a mi familia todas tus maravillas, para que ellos también crean y entiendan y se gocen en tu nombre. Y para que reconozcan, para que tengan en cuenta que todo lo que hoy gozamos viene de tus bendiciones, sin ti no tendríamos vida, no tendríamos salud, ni futuro, ni esperanza, si no fuera por tu gracia, tu misericordia y tu bendición. Y como siempre te pido, con toda mi alma, que reine en mi familia, tu amor, para que no haya más discordancia, para que podamos recibir y dar perdón, y que nos olvidemos de las renciñas, y que no permitamos que entren a nuestra vida personas que nos quieren confundir y dividir, y arrebatarnos el cariño que nos tenemos. Dios, ayúdanos a crecer en tu palabra, y adquirir inteligencia, a crecer en sabiduría, a abundar en la palabra edificante. Dios amado, que se haga tu voluntad, que se reine en nuestro hogar, tu amor, y tu paz, y tu bondad, y que sea así siempre. Dios amable, fortaléceme, para que despertar cada día, sea en tu gloria. Con este ánimo sorprendente, jamás permitas que mis enseñanzas, se oscurezcan por el mal, la ansiedad, o la tristeza, o la depresión. Quiero recordar, cuánto me amas cada día, cuando veo cómo se levanta el sol, porque sé que así se levanta mi vida. Seré fuerte, mis ojos mirarán tu gloria, tus milagros sorprendentes en mi vida. Quiero disfrutar cada mañana de tu maravilloso amor. Amén. Ahora, haz tres credos, tres padres nuestros, tres Ave María, y tres glorias. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video